Muchas bendiciones. Continuamos una vez más con el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar continuando con Juan 5, del 1 al 18. Y nuestro estudio de hoy se llama Un paralítico es sanado en sábado. Y el objetivo que tenemos para la clase es comprender que la compasión está por encima de cualquier reglamento o rito religioso. Ese es el objetivo de hoy para nuestro estudio bíblico. A veces escuchamos frases sobre la compasión y hay algunas que encontré que son interesantes. Un señor que se llama Christopher Darden dice, la ley no tiene compasión y la justicia se administra sin compasión. Otro dijo, la compasión es la ley principal de la existencia humana. Entonces, qué interesantes estas frases. Y acerca de esto es que vamos a ver cómo Jesús tuvo compasión. El ministerio de Jesús se basó todo en la compasión que él le tiene y le tenía al ser humano. Entonces, en la clase hoy veremos una sanidad realizada por Jesús que provocó una gran controversia y hasta amenaza de muerte de parte de los religiosos de su época. A ellos no les importó que un paralítico fuera sanado y que estuviera bien, sino que se enfocaron en hacer cumplir la ley. Una ley que habían interpretado a su conveniencia y a su manera. Mira qué triste. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio bíblico en Juan 5, del 1 al 4. Y el primer punto que vamos a ver es una creencia popular de sanidad. Juan 5, del 1 al 4. Dice así, la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí en la pantalla pueden ver un mapa de Jerusalén. Dice que Jesús ya subió a Jerusalén, o sea, venía de Galilea a Judá y allí a Jerusalén. Y allí estaba, había una fiesta. Algunos dicen que no era la Pascua, sino una fiesta como la de Purín. Dice que allí había una, como un estanque que se llamaba Betesda. Betesda quiere decir Casa de la Misericordia. Y en ese estanque era como una especie de piscina. Y lo que habían eran muchos, muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, mucha gente enferma. Una multitud, dice la Biblia, que habían ahí en Juan. Entonces dice que lo que esperaban era que se moviera el agua. Porque dice que parece que había una fuente que llevaba el agua periódicamente a ese estanque. Y en ese momento se movía el agua. Entonces ellos pensaban en su creencia popular que era un ángel que movía ese estanque, esa agua. Entonces aquí es bien interesante que hoy en día hay muchas creencias populares. Hay mucha gente que no tiene esperanza o que ponen la esperanza en cosas sin fundamento bíblico. Por ejemplo, eso era una creencia popular. No era que fuera así. Y ahora hay muchas personas que ponen su fe, sus creencias en historias de algún lugar, de alguna región. Y no, que no se basan en la palabra de Dios. Las personas necesitan creer en algo. Necesitan poner su fe en algo cuando tienen una necesidad, cuando están enfermos. Cuando tienen algo que les está teniendo, algo que les está perjudicando. Y entonces nosotros como cristianos tenemos el deber de hacerle ver a esas personas que no tienen que poner su fe en creencias populares, que no tienen base bíblica, sino en cosas que tengan fundamento bíblico. Que Jesús tiene compasión de un paralítico y lo sana. El segundo punto es este. Jesús tiene compasión de un paralítico y lo sana. Eso vamos a continuar leyendo en Juan 5, del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué cosa más tremenda? Imagínense ustedes cuando llegó Jesús y vio esa multitud de personas enfermas, personas que tal vez estaban esperanzados en aquella fuente que bajara el ángel supuestamente para sanarlos. Y esa gente no tenía mucha oportunidad. Y en eso mira a un paralítico, a un hombre que está en una camilla, que está tirado en el suelo, que está acostado. Entonces, ahí mismo el Señor sintió esa compasión para aquel hombre. Dice que el Señor supo que llevaba 38 años, hermanos y hermanas, 38 años sufriendo de parálisis. Quizás no sabemos qué tipo, pero sí era un hombre que estaba sufriendo. Y Jesús tuvo compasión de él. Y así Jesús tiene mucha compasión de las personas. Jesús sabe lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a las personas. A él no hay necesidad de que nadie le diga las cosas. Él ya lo conoce. Él conoce lo profundo del ser humano y conoce también lo que sufre en su interior y en su exterior. Ahora, ¿quién sabe cuánto le había costado a ese hombre llegar hasta allí? Y hay algo muy, muy interesante. Que ese hombre no tenía quién le ayudara. Porque ahí Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, ni siquiera tengo quien me ayude. Estaba desesperanzado y solo. Cualquiera le ganaría la carrera por llegar primero. O sea, la creencia era que el que llegaba primero iba a ser sanado. Imagínense, era un paralítico. O sea, era el último que tenía posibilidades de ser sanado. ¿Cuánta gente hay hoy cerca de nosotros que están desesperanzados y solos como se sentía este paralítico? Dicen, nadie me ayuda. No tengo quien me ayude en este problema. ¿Cuántos vecinos nuestros, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, familiares? ¿Cuántos indigentes hay allí que nadie los ayuda, que nadie, no hay nadie por ellos? Hay tanta gente deprimida, hay tanta gente de luto, desesperados, ansiosos, con baja autoestima. Necesitan palabras de consuelo, de aliento. Necesitan que alguien se acerque, así como Jesús se acercó, aquel paralítico, y le diga, ¿qué quieres que haga por ti? ¿O quieres ser sano? O que le diga, ¿quieres que te ayude en esta situación? Que el Señor nos muestre dónde está esa persona o esas personas. Quizás está en la misma casa nuestra y nosotros hemos sido indiferentes. Quizás es un hijo que no le hemos puesto atención hasta el día de hoy y él está pidiendo a gritos, papá, ayúdame, mamá, ayúdame, ponme atención. Entonces tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo que nos enseñe dónde está esa gente desesperanzada y que se siente sola y abandonada. Entonces Jesús, aquí vemos algo grande en este pasaje, cómo Jesús tuvo compasión. Y de un hombre que ni siquiera le pidió ayuda a Jesús, porque si ustedes ven, él no llegó a decirle, Jesús, ayúdame, como en otros casos. Si no, aquí vemos la soberanía de Dios, que Dios ahí tuvo compasión de él. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Esta pregunta nos parece un poco extraña. ¿Quieres ser sano? Claro que quería ser sano. Pero Jesús le preguntó en una forma como decir, tú has estado esperando que alguien te ayude. Pues aquí estoy yo, aquí estoy yo para ayudarte. No te ayudan los vecinos, no te ayuda tu familia, no te ayuda nadie. Pero aquí estoy yo para ayudarte, para echarte una mano, para bendecirte y para sanarte. Eso fue lo que le quiso decir Jesús cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Tú no estás solo, yo estoy contigo en esta necesidad. Yo te voy a ayudar. Y sin necesidad de que vayas a esa creencia popular. No tienes que ir allá para que supuestamente un ángel te sane. No, yo tengo el poder y la autoridad para sanarte. Eso es lo que Jesús le quiso decir. Y al final le demostró a este paralítico que él no estaba solo, que él sabía que él tenía una necesidad muy grande y que nadie le ayudaba. Así somos nosotros. Jesús sabe cuando usted y yo tenemos una necesidad muy grande. Y quizás el esposo quizás no se ha dado cuenta y nos sentimos solas. Las mujeres y tal vez los varones se sienten solos, su esposa no se ha dado cuenta, su mamá, sus hijos, sus hijas. Entonces nosotros cuando nos sentimos solos en algún momento, Jesús nos dice, no estás solo, yo voy contigo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Nosotros no tenemos que decir, no, yo estoy solo. Está bien, te pueden decepcionar, te puede pasar algo de que tal vez no confías en tus amigos porque te han traicionado alguno, pero tú no estás solo. Dios te va a ayudar en cualquier necesidad, así como ayudó a este paralítico. Y oiga, qué hermoso lo que le dijo. No le dijo, bueno, yo voy, te voy a llevar al estanque para que sanes. No, porque Jesús tiene la autoridad. No necesitamos de tradiciones populares, de creencias extrañas muchas veces para ser sanos, para salir de una situación. Una persona no necesita ir a que le hagan una limpia, no necesita hacer un rito extraño, religioso, no necesita hacer grandes sacrificios, solo es confiar en que Jesús es su amigo y que le va a ayudar. Jesús le dice, toma tu lecho y anda, le dijo al paralítico. ¿Y qué pasó? Se hizo el milagro, se hizo el milagro y aquel hombre simplemente obedeció la voz de Jesús. Toma tu lecho y anda. O sea que ahí acostado él, de repente comenzó seguro a sentir que ya podía mover su columna, que podía mover sus piernas, sus pies, agarró su camilla, su estera, como le quieran llamar, y la agarró y me imagino que se la enrolló. Y qué alegría, qué felicidad. Él estaba sano después de 38 años. Imagínense usted y yo si estuviéramos en esa condición y alguien llega y nos dice, ¿quieres ser sano? Y te dice, recoge tus cosas y anda. Imagínense qué tremenda bendición. Qué alegría la de aquel hombre después de tantos años de poder ser independiente, no depender de las personas para que le llevaran comida para tantas cosas. Ahí es una alegría, una felicidad. Para eso vino Jesús, para libertad al cautivo. Qué alegría la de este hombre. Hoy en día Jesús sigue haciendo milagros. Él solo tiene que confiar en Él. Él te puede hacer ese milagro. Él te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Que te libere de un vicio, que te ayude en una situación de enfermedad, en una situación económica, en una situación familiar. Ahí está Jesús para ayudarte. Tú y yo podemos confiar en que, aunque, como dijimos antes, aunque nosotros a veces sintamos que las personas nos han dejado solas o nos han dejado abandonados o no hemos podido obtener la ayuda de esas personas que nosotros confiamos, pero Jesús es fiel, es nuestro fiel amigo y Él nos va a ayudar en toda situación. Si es un vicio, Él tiene poder para darnos ese dominio propio, para hacerle frente y vencer ese vicio. Él tiene poder para ayudarnos en una enfermedad. Él tiene poder para ayudarnos en una situación económica o en una situación de un problema familiar. Pero aquí, vamos a seguir con estos versículos, aquí no terminó la cosa. Cualquiera diría, bueno, ya el paralítico ya no era paralítico, era un hombre sano y estaba feliz, pero aquí no terminó la cosa. Ahora vamos a seguir con el punto 3, la compasión versus la religiosidad. Eso está en Juan 5, del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Oigan, pongan atención a esta parte porque lo que Jesús hizo no fue bien visto por algunos religiosos, por algunos que se creían los santos de ese momento. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, se armó un conflicto terrible por la sanidad de aquel hombre, pero no era solo por la sanidad, era porque era el Shabat, el día de reposo, el sábado de los judíos, que para ellos era un día santo, que no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, claro, cuando lo vieron cargando el lecho o la camilla, cuando lo vieron los judíos religiosos, se escandalizaron y le preguntaron, ¿quién te dijo que cargaras eso? Entonces, aquí nos recordamos que en Éxodo 20, del 8 al 11, y en Deuteronomio 5, del 12 al 14, se habla del Shabat. Que el Señor les dijo, acuérdate del sábado para consagrarlo, trabajas seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Entonces, ellos se basaban en eso, pero lo interpretaban a su manera. Ahora, ¿qué era el Shabat? Empezaba desde el anochecer del viernes y terminaba a la misma hora del sábado. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá? Que antes del exilio babilónico, cuando los judíos fueron cautivos a Babilonia, no se tenían tantas restricciones, según nos hace un comentarista bíblico, nos dice que no habían tantas restricciones. Pero después de que ellos volvieron del exilio de Babilonia, los judíos que habían ido, dice que comenzaron a hacer una serie de reglamentos súper estrictos, súper estrictos sobre el Shabat o el sábado, y ponían muchas cosas muy meticulosos, porque para ellos era, por eso es que habían sufrido la cautividad, porque no habían guardado el sábado y otras cosas. Entonces, aquí hay una serie de cosas que ellos hacen más de lo que la ley en realidad decía. Se fueron al extremo. Entonces, hicieron una serie de leyes sobre el trabajo en sábado, que era el trabajar el sábado, que hablaron sobre las cargas de que en sábado no se puede llevar una carga así, así, así. Pero eso lo pasaban en Jeremías 17, del 19 al 27, y en Nehemías 13, del 15 al 19. Pero todas esas cargas que se hablan en Jeremías, en Nehemías y en otros profetas, se refería a que los profetas denunciaban que la gente llevaba cargas porque se trabajaba y se vendían mercancías los sábados. O sea, que se usaba el sábado para hacer los trabajos ordinarios y de negocios. O sea, no se estaba refiriendo a nada como que uno alzara un lapicero, como que uno alzara un libro. No se estaba refiriendo a eso, sino que se estaba refiriendo a no hacer cargas de hacer trabajos cotidianos, de hacer trabajos para ganar dinero. Eso era a lo que se refería. Pero ellos comenzaron a hacer, los rabinos comenzaron a hacer una serie de leyes del sábado, que no se cargue esto, que llegaron hasta lo ridículo, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, alzar una carga no tiene que pesar, bueno, más que un higo. Entonces, si usted carga un niño y el niño lleva una carga que pese más que un higo, eso es hacer trabajo el sábado, y eso es malo, eso no está bien. Entonces, la gente se llenó, le pusieron cargas sobre los hombros a las personas que ni ellos podían llevar, como decía Jesús. Por ejemplo, decían, si hay un enfermo, puede aliviarlo, pero solo poniéndole una venda sin el ungüento. O sea, eran cosas tan extrañas. Entonces, Jesús, a eso es que se oponía Jesús, a poner cargas que no tenían que ver nada con el día verdadero que Dios, el Shabbat verdadero que Dios les había dicho, el día de reposo. Entonces, cuando vieron a este hombre cargando una camilla en el día sábado, eso era terrible para ellos. Estaba completamente violando la ley de Moisés para los religiosos. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos hoy en la iglesia, por ejemplo, que lo hacemos como que si fuera la ley de Dios? Algunas iglesias prohíben que las mujeres no usen pantalones, que tienen que ponerse un velo, que no pueden cortarse el pelo, que no te maquilles, que no tomes café, que no pueden predicar las mujeres, que no pueden enseñar. Hay muchas cosas que prohíben a las personas. Entonces, caemos a veces en esto mismo que caían estos religiosos de la época de Jesús. Nos convertimos en legalistas y dejamos la compasión y la misericordia por cumplir ritos y mandamientos de hombres y de mujeres. ¡Qué cosa más tremenda! Entonces, vamos a seguir ahora con el cuarto punto, que es los religiosos procuran matar a Jesús. Oiga, ya Jesús sanó a aquel hombre y aquel hombre andaba feliz con su camilla, pero pasó algo bien interesante. Vamos a leer en Juan 5, del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Después, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí ven el mapa otra vez. Entonces, ahí está el estanque este de Betesda. Ahí ustedes lo pueden ver hacia la derecha, un poquito arriba, y está el templo a la par, encerrado en un cuadro. Entonces, es interesante cómo este hombre dice que fue al templo. Aquí se ve que es un hombre que tenía un sentimiento religioso. Quizás fue a adorar a Dios, a darle gracias por la cosa tan grande que Dios había hecho en su vida. Pero los religiosos lo estaban acusando. Entonces, dice que en el templo se encontró con Jesús, que le dijo algo interesante. Mira, has sido sanado, no peques más. En aquel tiempo se pensaba que la enfermedad era causada por el pecado. Pero Jesús hace una aclaración sobre este tema en Juan 9, que cuando estudiemos Juan 9, vamos a ver a qué se refería Jesús con ese pensamiento de su época. Pero aquí muchos interpretan que el hombre todavía no se había arrepentido. Y que cuando Jesús le dijo, algo peor te puede pasar, se refería a la condenación o al infierno. O sea, lo que Jesús le quería decir es, arrepiéntete para que seas salvo de la ira de Dios, para que seas salvado y tengas vida eterna. Eso era lo que Jesús le quería decir en realidad. Después de esto se fue y dijo que había sido, que ya sabía quién lo había sanado. Algunos dicen que traicionó a Jesús. Yo creo que no fue que traicionó a Jesús. Es que él era un poco, quizás inocentemente, le dijo, bueno, ustedes dicen que, ¿por qué yo llevo esto? Porque hay uno que es muy poderoso y me sanó. Él tiene autoridad y me sanó y me dijo, lleva esta camilla. O sea, él le hizo caso porque vio que Jesús tenía autoridad y lo sanó. Entonces, para él no era nada malo. Y él no era que se estaba justificando, sino que como que le dijo, como que lo retó. Le dijo, bueno, yo llevo esta camilla porque el que me sanó ya me dijo que la llevara. Y él tiene poder y tiene autoridad. O sea, que estos fariseos y estos saduceos y estos religiosos, lo que sabemos que eran saduceos, fariseos y los religiosos, no les importó que lo grandioso de la sanidad, sino que lo que les importaba era que este que era paralítico, que había sido paralítico, estaba supuestamente violando una ley del Chabat, la ley del Chabat. Y no hicieron nada por él mientras él estaba enfermo, ni por los del estanque allá que estaban enfermos. Ellos no hacían nada. Simplemente pensaban, estos están así porque pecaron y se lo merecen. Me imagino que eso era lo que pensaban. No tenían compasión ni misericordia. Procuraba matar a Jesús porque hacía cosas en sanidades en el día sábado. Ironías de la vida. No se alegraron por la sanidad, sino que lo que les importaba era que estar condenando a Jesús y al que había sido paralítico. Jesús estaba demostrando aquí que él es el Señor del sábado. Él está, la compasión está por encima de todo. Y Dios es compasivo y está sobre el sábado y sobre todo. Qué triste. No vieron el dolor de aquel paralítico, de aquellos enfermos que están esperando ser sanados. No les importó que este hombre ahora estaba feliz y había sido liberado de una enfermedad y de un sufrimiento. Solo pensaron en que se había violado una ley religiosa que había que castigar a los infractores. Entonces, preferían el rito o trataban de hacer cumplir la ley sin misericordia. Esto me recuerda hace algún tiempo que nosotros salimos a evangelizar un sábado y una señora adventista nos dijo, nosotros le invitábamos a la iglesia, le hablamos de Cristo y nos dijo, No, yo soy adventista y soy de los que guardan todos los mandamientos, principalmente el cuarto mandamiento. Entonces, yo me recordé algo parecido a esto de este pasaje de la Biblia. ¿Cómo es que esta mujer nos dijo como que nosotros no guardamos el sábado porque salimos a evangelizar? Más bien era el verdadero significado del sábado es hacer el bien, ayudar a las personas a ser libres, que conozcan a Jesús. Entonces, me pareció una forma muy religiosa de interpretar el sábado de esta señora. El quinto punto es, Jesús hace el trabajo que le encomendó el padre. Dice, ahí seguimos en Juan 5 del 17 al 18, dice, Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Aquí es bien interesante ver cómo los religiosos estaban amenazando a Jesús. Ahora, vamos a ver a qué le llamaba Jesús trabajo y a qué le llamaban los fariseos y los religiosos trabajo. Eso era la cosa, ese era el problema. Jesús dijo, Mi padre trabaja. ¿A qué se refería eso? Se refería a que la obra de Dios en el ser humano nunca termina. El trabajo de Dios es la compasión, la bondad, el perdón, la ayuda. Dios no dice, voy a descansar el Shabbat y ya no lo voy a oír. Dios siempre nos oye un sábado, un domingo, un lunes, cualquier día. Dios siempre nos extiende su mano poderosa, cualquier día. A eso se estaba refiriendo Jesús, que el trabajo de Dios nunca termina, y de su padre y de él, porque él hace lo que el padre le dice. Entonces, las obras de justicia, de compasión, de amor, de provisión, de perdón, de compasión, nunca terminan. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo del padre, del hijo y de nosotros, los cristianos. Ese debe ser el trabajo que nunca termina, no solo en Shabbat, no solo en sábado, sino en todos los días de la semana. A eso era a lo que Jesús se refería cuando decía el trabajo, que Dios trabaja y él también. Él estaba haciendo la obra de su padre, la compasión por un enfermo que sanó, que era el paralítico, que ahora era sano. Jesús nunca quebrantó el sentido espiritual del Shabbat. Él no dejó de honrar al Señor en ese día especial, ni en ningún otro día. Él no se puso a hacer trabajo de ganancia, de bienes materiales, sino que siempre era ayudar al prójimo, a hacer obras de misericordia y de amor. Él realizó siempre el trabajo en las obras de misericordia que su padre le había encomendado. No importaba el día que fuera. Para los religiosos sí quebrantó el Shabbat, porque no se sometió a las malas interpretaciones que ellos habían dado al mandamiento de guardar el sábado. Jesús cumplió la ley a cabalidad, porque el objetivo de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Para eso era la ley, para amar a Dios y al prójimo. No era para poner cargas y quitarse la compasión. Entonces, Jesús es el verdadero Señor del sábado del Shabbat. Él fue el reposo de aquel paralítico. Ya ese paralítico estaba feliz, ya no estaba en el yugo de la enfermedad. Él es nuestro reposo. En Él está nuestro verdadero descanso en Jesús. Él es nuestro verdadero Shabbat. Cuando le entregamos nuestra vida de todo corazón. Por eso hay que entregarse a Jesús. Por eso hay que hablarle a la gente. Que Jesús es el descanso de los vicios, de la ansiedad, de las tristezas, de las angustias. Hasta es el descanso que ya no nos sentimos pecadores y culpables, sino perdonados, sino amados, restaurados. Él es nuestro Shabbat hasta de las enfermedades. Él es nuestro Shabbat. Por eso nosotros tenemos que confiar que Él va con nosotros siempre y nos ayuda. En el próximo estudio analizaremos más estos últimos versículos que quiso decir Jesús. Para concluir el estudio de Él, vamos a repasar los siguientes puntos. Uno, debemos hablar de Cristo a aquellos que buscan la solución a sus problemas en la superstición o creencias sin fundamento. Dos, hay muchas personas que viven solas y sin esperanzas. A eso hay que ayudar. Hay que ser compasivos con eso. Tres, Jesús es compasivo y conoce las necesidades nuestras. Él quiere ayudarnos en cualquier situación difícil. Él nos dice, ¿qué quiere que haga por ti? Cuatro, el poder de sanidad de Jesús no tiene límites. Él te puede sanar de cualquier enfermedad, así como sanó al paralítico. Cinco, la compasión siempre debe estar por encima del rito o la religión. Voy a repetir eso. La compasión siempre debe estar por encima del rito o la religión. Seis, al igual que el padre y el hijo, debemos trabajar todos los días haciendo el bien y siendo compasivos los unos con los otros. Aquí les quedan algunas preguntas de reflexión para las redes de estudio bíblico. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo estudio. Chalón. 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 Gracias por ver el video.